Los oficialistas se creen transformadores de México, guardianes del presupuesto, piensan que pueden estar por encima de la ley, con más propiedades que el nopal, con más tráfico de influencias que el metro en hora pico. Mienten, roban y traicionan. Pero algo que ni sus otros datos pueden ocultar es la verdad. Y algo que no me van a quitar es mi libertad de cuestionarlos, criticarlos y exigirles resultados. Esos que prometieron y que en seis años nunca llegaron o en el mejor de los casos están a medias, pero costaron miles de millones de pesos que bien se pudieron haber aplicado para comprar medicamentos o capacitar a las policías que hoy están rebasadas por la violencia e inseguridad. Hay más balazos que abrazos y sigue reinando la impunidad. Hoy más que nunca, las y los ciudadanos tenemos el poder en nuestras manos para votar al mal gobierno y para defender la constitución y la democracia. Las juventudes somos el motor del cambio y el próximo 2 de junio lo tenemos que demostrar. Si salimos a votar, les vamos a ganar. Ya se van de Palacio Nacional. Yo soy Abby y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.